Hay algo peligroso que ocurre en América ahora. Hay un movimiento extremista que no comparta las políticas básicas de nuestra democracia. El movimiento MAGA. No hay duda de que hoy el Partido Republicano se ha dirigido. En un discurso cargado de hostilidad y resentimiento, Biden acusó al movimiento MAGA de ser una amenaza para la democracia y de querer alterar las instituciones del país. Biden también se atribuyó el mérito de haber salvado al país de la emergencia sanitaria, la crisis económica y el caos internacional, ignorando los logros y las contribuciones del gobierno anterior. El discurso de Biden fue una muestra de hipocresía, cinismo y desprecio por la mitad del país que no comparte su visión ni su agenda oscura. El señor Biden, que se presentó como un candidato moderado y conciliador, está dejando ver su lado oscuro y ha demostrado ser un radical que no respeta la diversidad ni la pluralidad de opiniones. Biden, que prometió ser el presidente de todos los estadounidenses, ha demostrado ser un sectario que solo gobierna para su base ideológica. Biden, que se jactó de ser un líder experimentado y competente, ha demostrado ser un inepto que no tiene control ni autoridad sobre su propio partido. El discurso desesperado de Biden fue también una muestra de debilidad, miedo e impotencia ante el creciente descontento y desafío del pueblo estadounidense. Mis amigos, Biden sabe que su popularidad está cayendo en picada debido a sus fracasos y errores en todos los frentes. Este señor sabe que su legitimidad está en entredicho debido a las irregularidades y las sospechas que rodearon su elección. Biden sabe que su futuro está en peligro debido al muy posible regreso del titán Donald Trump en 2024. Por eso mis patriotas, Biden ha decidido recurrir a la estrategia más vieja y más sucia de la política, la división y el enfrentamiento. Biden ha decidido demonizar y deshumanizar al movimiento maga, al que considera su enemigo mortal. Biden ha decidido hostigar y difamar al movimiento maga, al que quiere silenciar y marginar. Biden ha decidido declarar la guerra al movimiento maga, al que quiere derrotar y destruir. Pero Biden se equivoca si cree que puede intimidar y someter al movimiento maga con sus palabras y sus acciones. El movimiento maga no es una minoría. El movimiento maga es una expresión genuina y legítima del patriotismo, la libertad y la soberanía del pueblo estadounidense. El movimiento maga no es una amenaza ni un peligro. El movimiento maga es una fuerza positiva y constructiva que defiende los valores y los principios de la democracia estadounidense. El movimiento maga no es un enemigo ni un adversario. El movimiento maga es un aliado y un socio que busca el bienestar y la prosperidad de todos los estadounidenses. El señor Biden debería dejar de insultar y de ofender al movimiento maga y empezar a escucharlo y a respetarlo. El debería dejar de confrontar y de agredir al movimiento maga y empezar a dialogar y a cooperar con él. También debería dejar de declarar el conflicto al movimiento maga y empezar a buscar la paz y la reconciliación con él. Solo así, Biden podrá cumplir con su deber como presidente de los Estados Unidos y solo así, el país podrá superar sus desafíos y recuperar su grandeza. Y dime tu patriota, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Biden? Déjame tu comentario y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Trump presidente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.